hola hola bienvenidos a mi canal les invito que si les gusta este vídeo y este contenido por favor de un like suscríbete y compártelo hoy voy a caminar a ver por primera vez a ver cómo no va no sé si va a poder caminar si no vamos a ver si usted me da algunos tips y avenge un poquito que espero que le guste bye bye a ver papi vamos vamos esta va a ser su primera camina caminar por primera vez necesitaba su vacuna ya tiene cuatro meses de casi 26 libras o si va a ser un grande ya y es un gol del duro 75 por ciento puro y la otra parte pero él no quiere moverse a ver vamos papi vamos tiene el corazón para pintando no quiere como observando si no se mueve otro días otro día tratamos y la verdad se me acostó no se quiere mover a ver ven papi 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 vámonos vámonos venga si alguien tiene algunos tips o técnica para ayudarme a ver si se mueve el perrito para caminar bueno les cuento que así quedamos porque a ver no quiso caminar son vamos a tratar otro día detento y buscar más técnicas o tips y ustedes me pueden dar algunos tips para ver si los puedo comenzar a caminar porque no se vea no lo quiero jalar tampoco y me dejan saber lo que espero que les gustó este pequeño vídeo